Era pequeña y sentía tanto amor que iba a explotarle el corazón por un hombre valiente que desapareció sin abrazos, besos ni un adiós Guardado a cartas sin contestación, hacía planes para dos Se reía en sueños y ya no tiene voz porque la ha pagado su dolor Dos ojos secos, me buscan sin parar, la boca triste que ya olvidó besar Bajo el árbol que vio, como me juraste amor, sentadita como esquela y una flor Siempre te esperaré, donde quiera que tú estés está mi pena Yo te esperaré Pasaron años, no pudo superar Que no volviera a casa más La creía loca, quería descansar y en otoño dejaba de luchar Su cara fría, parece recordar, la boca triste que ya olvidó besar Bajo el árbol que vio, como me juraste amor, sentadita como esquela y una flor Siempre te esperaré Siempre te esperaré, donde quiera que tú estés está mi pena Yo te esperaré Bajo el árbol que vio, como me juraste amor, sentadita como esquela y una flor Siempre te esperaré Siempre te esperaré, donde quiera que tú estés está mi pena Yo te esperaré